Estados Unidos expulsa a decenas de personas diariamente por la frontera de Arizona y el número aumentó desde la implementación de la orden ejecutiva que restringe el asilo. Muchos de ellos llegan sin nada. El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Aquino ofrece albergue para 120 migrantes quienes pueden pernoctar hasta 10 días. Esos 10 días es un límite tanto para la persona migrante como lo es para nuestro equipo de acompañamiento psicosocial. Ellos deben de asegurarse de que para el día 10 la persona está emocionalmente lista, ha ubicado una fuente de ingresos, ha ubicado un lugar. La iniciativa fronteriza Aquino opera en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, México. Inició hace 15 años ofreciendo alimentos a los migrantes deportados en un pequeño espacio y desde hace cuatro años se trasladó a un edificio amplio donde pueden pernoctar 120 personas. También ofrece desayunos y almuerzos tienen un espacio de lectura y un almacén de ropa. Tenemos habilitado distintos talleres que no es que nosotros les estemos enseñando, por ejemplo, repostería o cocina o bordado o costura o pintura. Sí se enseña también, pero la mayoría de las veces son los mismos migrantes enseñando a otros migrantes porque son talentos que ellos ya tienen. Para los migrantes este centro se convierte en un oasis en medio del desierto, un lugar donde encuentran apoyo psicológico, legal y construyen nuevas amistades. Aquí he recibido muchas ayudas. Le doy gracias a Dios por haber conocido este lugar. La misión de este centro es promover políticas migratorias en la frontera de Estados Unidos y México con ayuda humanitaria, educación social y pastoral. Paula Díaz, Voz de América, Nogales, Sonora.